Hola, bienvenidos una vez más a la Coda de Charles. ¿Qué tal estáis? Yo soy Carlos Carranza y hoy quería traeros una serie de recomendaciones. Hace unos días, recordaréis, si seguís los vídeos del canal, que subí un vídeo en el que os recomendaba algunos libros infantiles que eran algunos de los libros que más me habían marcado a mí durante mi infancia. Pues hoy quería traeros un vídeo del mismo estilo, pero con libros que me han marcado o me han gustado en otra época de mi vida, que es durante mi juventud o durante mi adolescencia. Son una serie de libros juveniles que tal vez ahora no estén tan de moda como pueden estar otros en el mundo de la literatura juvenil, pero que a mí me encantaron cuando los leí cuando era más joven y creo que pueden seguir gustando a mucha gente que tenga la oportunidad de descubrirlos. Así que vamos a empezar el vídeo. El primer libro que os quería recomendar es El último deseo de Andrzej Sapkowski. Andrzej Sapkowski. Andrzej Sapkowski es un escritor polaco que escribió la saga de Geralt de Rivia, que lamentablemente yo no he leído completa, solo he leído el primer libro, pero me gustó muchísimo cuando lo leí y la verdad es que quiero leer el resto de la saga. En este libro se nos cuenta la historia de Geralt de Rivia, que es un brujo y un cazador de monstruos. Vive en un mundo mágico en el que se dedica a eso, a perseguir y cazar monstruos, pero aparte también tiene que luchar contra intrigas o hacer elecciones muy difíciles en su vida. Lo más interesante es que los monstruos que caza, al menos los que caza en este primer libro, están inspirados en los típicos monstruos de cuentos infantiles. Por ejemplo, uno de ellos es La Bestia de la Valla y la Bestia, y se nos cuenta la historia de ese cuento infantil desde otro punto de vista, con una atmósfera mucho más oscura y más realista. Creo que es un libro bastante interesante, si os gustan los libros de fantasía, yo solo os puedo recomendar el primero, que tiene una historia bastante cerrada, aunque no sé cómo continuará la saga, pero este primero me gustó mucho. El siguiente libro que os quiero recomendar, no lo tengo ahora en físico porque lo tengo prestado, prestado desde hace unos cuantos años, pero bueno. Se trata de Señores del Olimpo, de Javier Negrete. Javier Negrete es un escritor español de literatura de fantasía, y ganó con Señores del Olimpo el premio Minotauro en el año 2006. Últimamente se han puesto muy de moda las historias de mitología griega, gracias a la saga de Percy Jackson. No la he leído, la saga de Percy Jackson, solo he visto las películas, pero sí que sé que gracias a ellas se ha acercado mucho la mitología griega a la juventud, y que resulta bastante entretenida, porque realmente todos los personajes de la mitología griega y sus historias son muy interesantes, muy entretenidos y muy apasionantes. Lo que hace Javier Negrete con Señores del Olimpo es algo muy distinto a lo que hace Rick Riordan en Percy Jackson, y es que convierte una de las historias de la mitología griega en una novela de aventuras. Cambia algunos aspectos que pueden resultar un poco extraños en la mitología griega para un lector actual, y los convierte en algo mucho más novelístico y más entretenido. Es una novela súper entretenida. Si os gusta la mitología griega, o si queréis adentraros un poco en la mitología griega, estoy seguro de que este libro os gustará. Y si no os gusta o no os interesa, da igual, también os va a gustar, porque es una novela de aventuras, como os digo, muy entretenida y que os recomiendo sin ninguna duda. Para el siguiente libro que os quiero recomendar, y que también leí hace bastantes años, me voy a alejar de la fantasía, y os voy a hablar de un libro de relatos de un escritor de Zaragoza, de mi tierra. Se trata de Daniel Gascon y su libro La edad del pavo. Son una serie de relatos que cuando los leí me gustaron mucho. Los leí y los releí porque me encantaron. Los leí cuando tenía 16 años y cuando realmente empezaba a escribir relatos más en serio. Y la verdad es que me gustaron muchísimo y me inspiraron un montón, porque realmente lo que yo quería era escribir relatos como los que escribía Daniel Gascon en este libro. Son relatos muy realistas, protagonizados por chicos adolescentes o chicos jóvenes. El primero es muy interesante porque es un relato que escribe un chico a su futura novia, pero antes de nacer, desde el útero de su madre. La verdad es que es uno de mis libros de relatos favoritos de todos los tiempos. A menudo lo cojo y releo alguno de los relatos y sinceramente os lo recomiendo. El siguiente libro sí que puede que lo conozcáis más, porque sí que lo he visto en algunos vídeos de booktubers o en algunas reseñas recientes. Y también yo lo he sacado en algún vídeo. Y se trata de Eragon, de Christopher Paulini. Y como sabréis me enfadé mucho con este escritor, porque cuando iba a publicar la que se supone que iba a ser la última parte de esta trilogía, decidió a última hora que no, que no iba a ser solo tres libros, sino que iban a ser cuatro, porque en el tercero no le daba tiempo a terminar la historia. Entonces yo me enfadé y ni siquiera me terminé de leer estos tres libros, que al final resulta que fueron cuatro. Nos cuenta la historia de Eragon, un chico, un joven granjero, que tendrá 15 o 16 años, que un día se encuentra un huevo de dragón con el que conecta desde el primer momento. Renace así la leyenda de los jinetes de dragón que se creía que se habían extinguido. Y entonces Eragon se verá en una gran aventura en su mundo junto a su dragona, Safira, en un mundo gobernado tiránicamente por el malvado rey Galoatorix. Es un libro muy entretenido, una historia que me gustó mucho en su momento. Y espero volver a leer estos dos primeros libros y ya terminar de leer toda la saga, porque la verdad es que era muy interesante. Y el último libro que os quería recomendar es El Círculo de Fuego de Marian Curley. Esta fue también una de mis escritoras favoritas de juventud, de los 13 o 14 años. Recuerdo que leía estos libros a la vez que leía los de Harry Potter y que me llamaron la atención y los conocí sobre todo porque están publicados en la misma editorial que los libros de Harry Potter en español, por Salamandra. Nos cuenta la historia de Kate, una chica que ha sido criada por su abuela, que realmente es una bruja y que todo el pueblo la considera como la loca del pueblo. Esta chica conoce a un compañero de instituto llamado Yarroth, del que descubre que tiene una maldición que arrastra desde hace siglos. Juntos con la ayuda de la abuela de Kate viajarán al pasado para deshacer el momento en el que se lanzó la maldición sobre la familia de Yarroth y vivirán una pequeña aventura en la Edad Media. La verdad es que está bastante bien, no es nada del otro mundo, pero es muy entretenido. Recuerdo que lo leí en apenas una tarde porque me enganchó mucho. Esta escritora también escribió una trilogía, la trilogía de Los Guardianes del Tiempo, compuesta por Los Elegidos, La Oscuridad y La Llave, que es una trilogía que también está muy bien, también va sobre viajes en el tiempo, también está editada en español por Salamandra y también os la recomiendo. Y bueno, estos son algunos de los libros que leí durante mi adolescencia, entre los 13 y los 17 años. Y la verdad es que quería recomendároslos porque creo que simplemente no están muy de moda ahora o no se habla tanto de ellos y creo que si sois lectores de literatura juvenil os puede gustar. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado estas recomendaciones. Si habéis leído alguno o si ya los conocíais, espero que me lo comentéis en los comentarios. Y os lanzo también una pregunta y es ¿cuál es el libro que más recordáis de vuestra adolescencia? De eso, entre los 13 y los 16 o 17 años. O si tenéis esa edad ahora mismo, ¿cuál es el libro que en un futuro creéis que más recordaréis sobre esta etapa de vuestra vida? Nada más hasta aquí por hoy, espero que os hayan gustado estas recomendaciones y nos vemos en un próximo vídeo de la Cueva de Charles. ¡Adiós!